Hoy me rindo a tus pies, lo entrego todo Eres mi esperanza, eres salvación Hoy me rindo a tus pies, estoy seguro Eres mi confianza, eres protección Hoy me rindo a tus pies, amado Dios Amado Dios, libre soy en ti Tu gracia me alcanzó Amado Dios, amado Dios Hoy puedo sentir tu presencia en mí Hoy me rindo a tus pies, aunque el cielo Este oscuro, a mi alrededor Hoy me rindo a tus pies, estoy seguro Que tú eres mi padre, y tu hijo soy Hoy me rindo a tus pies, amado Dios Amado Dios, libre soy en ti Tu gracia me alcanzó Amado Dios, amado Dios Hoy puedo sentir tu presencia en mí Amado Dios, amado Dios Libre soy en ti Libre soy en ti Tu gracia me alcanzó Amado Dios, amado Dios Amado Dios, amado Dios Hoy puedo sentir tu presencia en mí Amado Dios Amado Dios, amado Dios Gracias por ver el video.